¡Suscríbete! Tu performance, no le estoy poniendo una palabra medio glamorosa a lo que es un... No, está bien, está bien, sí, puede ser. Tu performance en el carnaval 2019. ¿Ya lo habías hecho ese personaje del sabalero? No, no, nunca. ¿Esto fue no evito, no? El carnaval todos los años te toca algo distinto, ¿no? Es lo bueno. O sea, ¿te lo dicen a vos por qué lado tiene que venir? ¿O vos también decís, bueno, me queda más cómodo hacer al sabalero que a, no sé, a otro? No, sí, está en el texto y bueno, te lo llevas a tu casa y... Por ejemplo, nosotros que trabajamos con Aldo, este... Aldo es muy de... que yo comparto, porque me encanta, este... de recrear a los personajes y no de imitarlos. Bien. Decínos la diferencia para que la gente también entienda. Imitarlo, este, tenés que, no sé, ves video y sacás la voz, tenés que hacerlo igualito, ¿no? Un imitador. Y recrearlo, o sea, no sé, lo buscás medio parecido y... Y le das lo tuyo, ¿no? Claro, medio como... Tu ángel, tu impronta. Tenés que buscar como la esencia ahí, ¿no? Cuando, para recrearlo, por ejemplo, vos al sabalero le agarrás bien la esencia de la persona de Carabajal, porque... Es como, no tenés que ser igual, no tenés que tener la misma voz, pero sí que cuando lo vea digas, es el sabalero, claro. Sí, tiene que estar caracterizado y... Y después, no sé, capaz que tiene mucho también de cómo se lo imagina uno, ¿no? Yo no lo conocí personalmente al sabalero y me lo imaginaba más o menos así. Muy sencillo, ¿no? Es un hombre totalmente sencillo. En realidad, bueno, aparte también existe eso de lo que es el texto que manejás con ese personaje. Justo es un golazo de media cancha. O sea, entonces, digo, se te hace más fácil y la gente lo va a recordar siempre tu sabalero. Y capaz lo que vos decís, no llegaste a tu casa a ver lo que haces o cómo hablas o cómo mueves la mano. Claro, sí, sí, sí. No, directamente. A ver, porque viste que estás más allá de que toda la imagen de la fiesta, la invitación de pública, el momento de la parodia, donde aparece un personaje. Pero vos tenés una rica trayectoria, que estaría vos bueno contarle a la gente, ¿cuándo arrancás en Carnaval? Antes de llegar a este momento de éxito brutal, porque ya has tenido momentos muy buenos. Yo arranqué, en verdad, mirá, arranqué en el año 2000 para el Carnaval 2001 con ciranos parodistas. Sí, señor. Y no pasamos la prueba de misión. Increíble. Fue un... Es más, ese año dije, está, no, el Carnaval no es para mí, nunca más voy a salir. Después seguí, nos cambiamos, fue el año que los bubi dejaron de salir. Sí. Y empezamos a salir con ciranos humoristas y salimos hasta el 2009. Un montón, sí. O hasta el 2008 fue, después de 2009, 2010, ciranos no salió. Y ahí yo salí en humoristas del Betún. Después volví a cirano, empezamos a salir de vuelta en el 2011, que volvimos y ganamos. Después en el 2013 también ganamos. Y me quedé hasta el 2015 o 16, yo para recordar los años, yo era un desastre. Ahí fuiste, no te comas los morrones. No, ahí me fui a Curtidores de Hongos. A Curtidores de Hongos. Sí, en el 16 me fui a Curtidores de Hongos, en 2017 salí en No te comas los morrones. Sí. Y 2018 y 2019 en Nazarenos. Pero para, quiero entender, vos sos un pibe de barrio, un hombre de barrio. Sí. Un trabajador, me estaba contando que trabajás en una empresa, si querés mandar saludos, mandamos saludos. Sí, cómo no, a todos los compañeros de trabajo. De llames. De llames. Así cuando llego, cobro el chivo. ¡Vamos! Y ahora lo llamo a la... Te levanté el centro, yo tiré algo para acá. Pero, ¿cómo llega a carnaval un hombre? ¿Qué atributos tenés, qué virtudes tenés o qué desenfado tenés tan grande? Es decir, me gustaría estar en un espectáculo de estas características. Y yo qué sé, siempre, el carnaval siempre me gustó. Ya es de familia, mi abuelo salió muchos años en carnaval, era un tenor. Tipo Miguel Villalba, así de los años sesenta, hasta el setenta y uno. ¿De apellido García o por el...? Sí, Ricardo García se llamaba, igual que yo. Fabio, ¿no? ¿Eh? ¿Fabio? No, salió en los tamberitos, en los negros melódicos, en añoranzas negras, en los zorros negros. Yo te digo cosas que me contó mi abuela, ¿no? Por supuesto. Lo he escuchado cantar en cassette, pero este... Qué divino. Viene ya como de sangre. Después tengo una hermana que es actriz de teatro, que recién estaban entrevistando a una que es amiga de ella. Cecilia. Tiene un grupo, sí, mi hermana tiene un grupo que se llama La Arcaza, de teatro para niños. ¿Cómo es el nombre de tu hermana? Fabiana García. La tenemos que invitar, Pela. Sí, sí, sí. Y bueno, ya viene medio como la beta artística, viene de... Yo en verdad caigo en el teatro como... iba a clases de canto, a mí me gustaba mucho cantar, iba a clases de canto. Y un día estaba en una clase de canto y entró Carlos Viana y me dice, mirá, te estaba escuchando cantar y te interesa salir en carnaval. Le digo, sí, claro. Yo pensando que era para los hubi, ¿no? Ay, está, sí, ahí... Y me dice, no, voy a sacar un conjunto nuevo de parodistas, sí, a Sam, me gustaría que estés cantando. Digo, sí, claro, ¿cómo no? Y ahí empezó Los Siranos contigo. Y ahí empezó Siranos, sí. Soy uno de los fundadores de Siranos. Increíble, claro. Y bueno, y arranqué cantando y me dieron, no sé, un pedacito para actuar. Y no sé, me gustó tanto la actuación que dejé de lado el canto y me dediqué a la actuación. Te sentís más un actor, obviamente, de la comedia, pero ¿alguna vez te probaste en un drama o en algo que fuera diferente? No, he hecho, sí, alguna vez hice una obra de teatro con Federico Pereira en El Galpón, que se llamaba Ojos que no ven, que era seria. Sí. Pero vos sabés que tenía el problema que salía escena y la gente se reía. Se reía. O sea, bueno, eso pasa mucho, ¿no? Pasa mucho eso, ¿eh? Pasa que él ya genera, tiene ese perfil y ese carisma muy especial. ¿Talleres nunca hiciste y trató? Sí, en el teatro sí, un montón. En el teatro, ¿cómo hiciste? Me prendían todos los talleres que había. Eso sí, también te gustó. Sí, de Fernando Toja, de Viana, bueno. Me parece que trató, más allá del destaque de este año, es el tipo que está asignado por la varita mágica de que la gente le permite cualquier cosa. Y este año lo demostró claramente, sin quererlo él, ¿verdad? ¿Qué es cualquier cosa? Claro, él tiene licencia para matar. Él puede decir una cosa con doble sentido, que la gente no lo va a tomar mal nunca porque es el Tato García. Que de repente él ni se da cuenta, pero eso sí. De repente otro lo dice y queda... Y queda, claro, ¿qué ordinarías, por ejemplo? A ver, el ejemplo que poníamos hoy al revés, en esos chistes tantos que hace Rubino, solo Rubino lo puede hacer. Otro lo hace y decís, ¿no te causarás? Sí, claro. No, digo, sale desde ahí, ¿no? Tincho, vos querías preguntarle algo a Tato. No, 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 yo estaba... Me acuerdo con lo que dice Nelson, lo que hablábamos hoy. Hay cosas que uno se gana como el espacio, ¿no? En el caso de él, me parece que también es así. Yo sin ser un gran conocedor del carnaval, me doy cuenta que tiene... Incluso hasta con el chiste de, bueno, ahora sí me voy, ¿no? Y después volvés, incluso. Tenés esa particularidad de que te has ganado con todos los años que haces que estás y tal. Esa como licencia para matar, hasta ahí, ¿no? Porque el público después es el que te aprueba o no. Pero que lo que vos vayas a hacer va a ser gracioso. ¿Se entiende? Entonces ya tenés esa... El otro día, Tincho, recuérdenme con quién lo hablábamos. Esa gente que hace reír sin querer hacer reír. Sí, se para ahí y vos decís... Bueno, porque vos lo ves a él, perfil bajo, tranquilo. Sube la señal y se transforma. Es que a veces... No, es que ahora no se transforma porque tiene más ganas de dormir que de estar acá, muchachos. No, pero soy tímido, ¿no? Porque si yo voy a una fiesta, no soy de... Si no conozco, no hablo con nadie. No sos el centro de la fiesta ni ahí. No, no soy el que anima la fiesta. No, no, para nada. ¿Es tu esposo o tu novia? Es mi señora, mi compañera. Vive conmigo. No estamos casados. No, 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 no. Es tu mujer. Es tu mujer, ya está, tu mujer. ¿Es así en casa? ¿Es callado o es divertido? Depende del momento. Depende del momento. En carnaval se enciende. Y que también uno lo puede estar así todo el tiempo. No, no, no. No podés estar todo el tiempo haciendo reír o en pose de... ¿Qué sé si? De murga o de lo que sea. O de parodistas o de lo que sea. Todo el tiempo así, intentando como hacer reír a alguien. No, no podés. No, pero es verdad que hay muchos perfiles que son permanentes. Son unas metralletas de querer hacer reír. Y llega un momento que ya no te hace gracia. Porque es como estar empecinado con hacer reír al otro. Y está la cara de él. Hay muchos. Que es la nada mismo y te subís al escenario. Ahora le digo eso y me dice, pará, ¿cómo la nada mismo? Pero te subís al escenario. Y ya está, es como el negro almedo. No sé, me acuerdo del negro almedo. Nos encantó recibirte, Tato. Bueno, es un gusto. Esperemos que la hayas pasado bien. Sí, claro. Y hoy de noche te vas para... Me imagino que ya tenés... Y ahora a siete y media tengo que ir al club. Nos vamos para Libertad. Bien. Cuando llegue al club va a decir... Y después hacer tablado en Montevideo. ¿Cuántos tablados tenés hoy? Creo que dos más. Ah, por suerte hoy una noche medio mansa. Sí. Mucho mate. Sí, sí, claro. Porque si no, no te... Vamos al mate con guaco y jengibre en el ómnibus. A full. Sí. Les deseamos lo mejor a nazarenos que creo que están ahí, ¿no? Bueno, ojalá que sí, que se dé. Yo qué sé, yo siempre digo, no miro a los... Está perfecto. No me gusta ver los rivales porque no disfruto. Estoy como buscando defectos. Te ponés nervioso. Igual los que están, todos son buenos. Sí, claro, son todos buenos, todos distintos estilos. Exactamente. Eso es lo que está más bueno. Y bueno, yo siempre digo que yo hace 19 años salgo a un carnaval y para mí yo tendría que haber ganado los 19 años. O sea, el espectáculo en el que yo estoy. Porque si no me subo confiado, no me asignaría. Viene por ahí la mano, ¿verdad? Bueno, les deseamos lo mejor a los nazarenos. Bueno, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Nos vamos a una pausa volando. Ya venimos. Acá te quiero ver. Ya seguimos con Acá te quiero ver por acá por BTV hasta las 5 y media de la tarde. Ya venimos. Quédate por ahí. Ya venimos. Sale. Sentados al...